Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte muy bien Así como te guste baby Baby no, me refuso a darte un ultimo beso así que guárdalo Para que la proxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te guste baby Mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mi, si te pierdes solo sigues mi hijo Y dale tiempo, mami a tiempo, que tu y yo, que yo, que damos eso para estar roto Y dale tiempo, baby a tiempo, que tu y yo, que tu y yo, que damos eso para estar roto Baby no, baby no, baby no, baby no Lo que haga tu no me va a olvidar Esté sola y bella que a tu me va a pensar Baby de él no te trates de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mi me va a reemplazar Tu se que te extrañas como yo te lo daba Que todo lo que compraras era mucho para dar En la vida cabrón estaba acostumbrada Ahora esta con ese bubo que no te da nada Baby no, baby no, me refuso a darte un ultimo beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo ve haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te guste, baby Haciéndote ¡Suscríbete al canal!